Buenas noches, seguimos conversando sobre la coyuntura nacional, en particular con respecto al movimiento Cecilia y esta coyuntura que hoy existe con respecto a la lucha social, como decía Virgilio, en contra de la militarización y a favor de la paz y la justicia. Yo decía, mira, yo estoy totalmente de acuerdo que no son excluyentes las propuestas, los movimientos de Wallace, de Martí, de Cecilia, de muchos otros grupos que existen. Lo que sí creo es que hay una diferencia de, quizás comparten el mismo dolor Cecilia y Wallace, pero sí hay una diferencia, como tú mismo señales Ricardo, de proyecto político. Bueno, digo proyecto político, no digo de un partido, un candidato, pero tiene una visión radicalmente distinta con respecto a cuáles son las fuentes del problema actual. Wallace, por ejemplo, litigó en los medios y con una gira nacional en contra de la reforma de derechos humanos hace apenas unos meses. Ella fue una opositora férrea a la reforma constitucional de derechos humanos porque ella decía que esto iba a permitir mayor impunidad y, bueno, obviamente el problema de impunidad no es que se respeten derechos, sino que no funcione bien la procuración de justicia. Entonces, yo creo que sí es un evento de estrategia, como señala Miguel Ángel, de rebasar, arropar a Cecilia con otras voces que sí tienen otra visión de los hechos. Yo creo que si bien Cecilia no debería pelearse con ellos, evidentemente, ni dividir el movimiento, sí debería pensar muy cuidadosamente con respecto a por dónde va tomando las alianzas. A mí me preocupa que el domingo pasado la marcha fue muy reducida, la participación realmente. Si comparas lo del 8 de mayo con el 14 de agosto, nada más participaron, yo vi reportes de entre 1.500 y 3.000. No fue una movilización masiva. Aquí Cecilia, si bien pretende de y tiene una red social mucho más amplia que sus otras figuras, no se vio ese día. Entonces, Cecilia se va quedando un poquito atrapado entre dos fuegos. Por un lado, el presidente de la República, el PAN, que lo quiere rebasar por la derecha. Y por otro lado, grupos de la izquierda críticas, pues también se van, él mismo creo, se ha desmarcado muy formalmente, él mismo ha dividido un poco esta de la expresión de la izquierda. Y yo, más bien lo admitiría a Cecilia, a regresar a sus raíces, ¿no? A articular más esta movilización social en lugar de perder más tiempo en estas reuniones de cúpula, etc. Lo que tenemos que hacer es jalarlo de regreso a la sociedad y que retome esa bandera social que de repente uno siente por el enjambre de medios que lo rodea, de repente no es que se le olvide, pero no le da tiempo para recuperar ese espíritu. Yo no le diría, John, que está perdiendo el tiempo en las reuniones populares. Al contrario, si atiende al radicalismo de, por ejemplo, la campaña No Más Sangre, que le reprocha el diálogo con los poderes del Estado, carece de sentido su movilización. Es indispensable dialogar con los poderes del Estado. Por supuesto. Que es el único camino para que se modifique, para que no se legisle en materia de seguridad nacional en la perspectiva que está ya encaminada, sino desde otra. No es una pérdida de tiempo la de Cecilia, al contrario, es ganar la posibilidad. Pero todo es una cuestión estratégica. Yo estoy de acuerdo. Se tienen que reunir eso con las autoridades. Pero, por ejemplo, el ejército zapatista en 94, 95, 96, primero tomó San Cristóbal de las Casas y después pasó a un asunto de negociación. Y yo no estoy alegando que Cecilia debería tomar ninguna seguridad ni tomar la vía armada. Pero primero hay estrategias sociales para respaldar este apoyo general. Y a partir de esa fuerza se entra en negociación. Y de repente, la impresión es que Cecilia tiene que equilibrar entre los dos lados, pero de repente la impresión es que se va cada día más, jalándose más, para buscar la siguiente reunión popular, la siguiente reunión popular, la siguiente reunión popular, ahora cuando se me miraron de Wallace y Martín, y se le olvido un poco de esta agenda social, y el resultado de la marcha aquella me hace preocupar al respecto. Mira, a ver, yo creo que puede haber errores de estrategia de parte de Cecilia, pues es un ser humano. A mí me pareció, por ejemplo, que fue muy pronto la convocatoria de una marcha a otra, y luego en medio lo de Diego Luna, que yo no entendí nunca por qué lo hicieron así. Pero bueno, que no se nos olvide que Cecilia no estaba metido en esto hace 100 días. Hace 100 días, a lo mejor me equivoco por 3 o 4, pero hace 100 días... 200 días quizás. El hombre era... 200 días quizás, hace unos 6 meses. No, 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 yo creo que es mucho menos. Bueno, ¿qué pueden ser 120? No sé. Hace muy poco tiempo, Cecilia vivía una vida normal, y le matan al hijo, y entonces él, por vocación, por dolor, por lo que tú quieras, hace todo este movimiento. Entonces yo creo que es un poco exigirle, oye, que si pasó, que si no. Yo te digo, insisto, creo que si yo fuera su consejero, le hubiera dicho, oiga, uno puede hacer una marcha ahorita, y a los 10 días convocar otra marcha, porque la gente se cansa, hay que darles tiempos, etcétera. Esta convocatoria de lo de Obama me pareció una cosa muy rara, pero ya no voy a hablar de eso. También hay una cosa que es muy importante, que distancia de manera normal a Cecilia de los otros líderes, de los otros movimientos, que es el tiempo. Y la circunstancia que se vivía, cuando la muerte horrenda del joven Martí, esta situación no había llegado a este grado de descomposición que tenemos ahora. Y así en el caso de la señora Wallace, o de los otros dirigentes. Cecilia llega en un momento en que la descomposición es tan crítica, tan terrible, que voy a dar un solo dato, que viene de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Basta este solo dato que ilustra lo que está pasando con nuestra juventud, este muchacho Ponchis de 14 años, que es decapitador, esta otra niña muy linda, Perla, de 13 años, que es Alcón de los Zetas. Es el hecho de que, según datos de esta red, el grupo, la detención de menores de edad involucrados con grupos de narcotraficantes se ha elevado 60 veces desde 2006 a la fecha. O sea, es verdaderamente terrible. Tenemos 60 veces más niños y adolescentes delincuentes. A los que se les quiere ver como victimarios, sí, de alguna manera lo son, pero también son víctimas de una situación que ya se ha descompuesto. Nosotros somos también culpables de haber creado las condiciones que permiten que el Ponchis decapite gente y que esta niña, linda, trabaje para los narcotraficantes. Así es, también. Todos somos culpables. Esos daños no tienen nada de colateral. Son los daños profundos de toda guerra a la siguiente generación y a la siguiente, quizá dos generaciones detrás de la nuestra. Y son daños profundos que quién sabe cómo vamos a tener que enfrentar. Pero me refiero a la capacidad de convocatoria de Sicilia. Yo estuve en la marcha del domingo. El 14 de agosto fue. El 14 de agosto, el domingo pasado, al principio y al final. Incluso no llegábamos a ser 3.000. A lo mejor éramos unos mil. Pero no era propiamente un acto multitudinario el que se convocó. Era una gestión. Fue un paso por los pinos para ahí proclamar las demandas que viene haciendo el movimiento. Y luego también la llegada al Senado. También al Senado, ¿no, Miguel Ángel? Yo estuve ahí, sí. En el Senado. Para incluso apoyar a los muchachos que están en plantón allí pidiendo una reforma política. Y algo también, perdón, de efectos, ha tenido una campaña tenaz en contra de Sicilia. También una campaña sistemática de mucha gente que está tratando de... Así es, así es. Ahí hay otro tema con respecto a la reforma política que también es un debate que igual podemos tener en otro programa. Yo no fui a la marcha precisamente por esa razón. Porque yo no creo que la demanda de reforma política ya es una demanda importante estratégicamente en alguna agenda progresista por la democracia. Hay problemas muy serios con ese minuto del Senado. Y exigir así, sin más, que se apruebe ya, me parece muy peligroso. Tampoco fui a esta manifestación de algunos muchachos con la bandera de No Más Sangre que reclamaban a Sicilia. Tampoco creo que eso era adecuado en absoluto. Pero sí creo que hay un momento ahorita muy importante que Sicilia sí tiene que tomar decisiones. Él articula. Esto lo ha hecho muy bien y ha tenido grandes éxitos. Todo lo que hace el avance del movimiento se debe a él y a los que rodean. Pero hoy, con estas dos frentes que se le abren, tanto en la izquierda o derecha, si quieres ponerla de manera muy burda, sí va a tener que ir navegando muy cuidadosamente en las aguas. Y estoy tomando decisiones, no para dividir, sino justamente para mantener una fuerza y una voz pública que sigue teniendo una influencia importante. Bien. Bueno, llegamos al final del programa. Tenemos algunos otros puntos aquí en la agenda, pero vamos a seguir debatiendo y conversando con usted en 8 días. Miguel Ángel, Virgilio, Ricardo, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Grupo Fórmula y la agencia detrás de la noticia presentaron A John Ackerman, Virgilio Caballero, Miguel Ángel Granados Chapa y Ricardo Rocha en Encuentro Grupo Fórmula y la agencia detrás de la noticia presentaron Gracias por ver el video.